¿Quién le tocó? mira que le tocó ¿Quién le quiere leer? ¿Puede el papel para que lo lea? ¿Puede el papel para que lo lea? ¿Puede leer? ¿Puede su nombre? ¿Puede un peso al cumpleaños? ¡Qué bien! Eso es fácil Eso es fácil Ahora sí A ver ya otra persona Ahora la La penitencia es tan fácil A ver los varones ¿Quién quiere salir? Andrés Un club y reviente la penitencia No, un varón Espérate No, un varón, espérate que solo hay dos La silla ¡Reviente! Andrés coge todo A ver, es fácil Listo Dale, dale Yo leo Ay, no hace nada Ahí está, ahí está A ver, ábrelo ¡Ábrelo! A ver A ver Lea, ¿a qué le tocó de penitencia? ¿Qué dice? Te cuento un chiste Y es de manguejada Agrio La boca no sabe Cuenta para ahí Mira, comete, comete Ayúdale, Adrián Hola ¿Dónde está vos? ¿Tú sabes vos no es de la rama? Dale, dale, no quieren que sabe, solo pasa contando que sí Ayúdó otro, Agrio A ver, ayúdale tú está vos, los dos cuentan el chiste ¿Qué estamos a dar? A ver, sale un chiste No sé qué No, entonces ¿qué baile? ¿qué baile? Oye, ¿todas la producción está? ¿Cuál quiere ver para salir el chiste? ¿Tú sabes un chiste? Sí, sí, él me salió una o no ¡A ver, no! ¿Qué baile entonces? Pues dale, ¿qué baile? ¿Entonces qué baile? póngale una música Mira, dale, dale ¡Dale! No hay nada que yo quiero entrar ¡Malo! 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 ¡Dale! ¡Baila! 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 ¡Ya te crees! ¡Está preparando la guitarra! ¡Está preparando la guitarra! ¡A ver! ¡Alzale el volumen! ¡Gabito! ¡Baila! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Ya baila con alguien! ¡Está para bailar! ¡Canta bien! ¡No, porque esta la baja lloría muy grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor Arido! ¡Diga hola a la cámara! ¡Feliz! Fuerte se me escapa el suspiro Y tú te bebas de las manos Y la vida se me rompe en pedazos Y yo lloro por ti Señando que no muestro que era algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Es que no dejo de empezar cuando te quiero Lloro por ti ¡Bravo! 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 ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Vamos a la derecha de un 15 años! ¡Un 15 años! ¡Felicidades! ¡No llores! ¡No llores! ¡Llores! ¡A ver! No, llores... ¡Pasar! ¡La felicidad! ¡Llores! ¡Aquí no es verdad! ¡Llores! ¡Llores! ¡¿Qué haces?! ¡A ver, sigan animando! ¡A ver! ¡Llores! 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 mi mamá va a felicitar la demás happy girl no sé no sé happy birthday happy birthday en la bolsita te voy a felicitar te muerda así nomás espérate te voy a aprovechar y 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